En otros aspectos se ha realizado la construcción de las policlínicas de allá adelante, de cerca de Presidente Viera, que ustedes ya lo vieron hace unos cuantos días, que se modificaron todas las policlínicas, bueno, y naturalmente que el área de cirugía, bueno, y en lo futuro estamos trabajando en el proyecto del área del CTI neonatal, para recién nacidos y el proyecto de maternidad. Eso es lo que queda un poco en el deber hacer para nosotros, y que es un desafío importante, es decir, todo el plan nacional de salud apunta a la salud de la mujer y del recién nacido, lo cual me compete, por lo tanto estamos esperando poder iniciar esas obras, que están a la brevedad, se van a comenzar seguramente. Y bueno, hoy con la novedad de que va a venir un residente para ACE, ustedes saben que hay residentes de ginecología en Casmer y en Comer, y ahora va a venir un residente de ACE, para nosotros un residente de ginecología, lo cual va a dinamizar mucho y seguramente vamos a trabajar de otra manera, ustedes van a tener ya la oportunidad de conversar con él, y seguramente vamos a reestructurar un poquito todo el área de atención de la maternidad y materno infantil. Y el área del materno infantil también arriba del recién nacido, ha sido ya modificada, tenemos un área de nércer y que ustedes ya la vieron que también es un poquito más avanzada que lo que teníamos antes, está a cargo de la doctora Guadalupe y eso ha también dinamizado mucho y ha evitado muchos traslados, es decir, niños que antes los teníamos que mandar porque no teníamos un adecuado control, no podíamos tener un adecuado control de ellos, hoy los dejamos acá evitando un traslado de un recién nacido que atrás de él va la mamá, eventualmente el papá, y es todo un trastorno familiar que para la población y para el usuario de ACE, tener un niño a 500 kilómetros o tenerlo acá es muy diferente. Por lo tanto, creemos que en ese aspecto hemos caminado bastante seguramente, ahora muy probablemente al comenzar a trabajar en el CTI recién nacido vamos a mejorar muchísimo toda esta área, pero insisto, de nada vale tener un CTI recién nacido si no hacemos un buen control de embarazo. Por lo tanto, yo les recuerdo a las señoras que están embarazadas que tienen que comenzar el control del embarazo a partir de los primeros meses de embarazo, en el primer trimestre es lo ideal para comenzar el control de embarazo. Por lo tanto, apenas faltó la menstruación, ya hay que comenzar el control de embarazo. Señoras, no se olviden de eso porque por más que tengamos un CTI recién nacido, si nosotros tenemos nenes muy chiquititos de mujeres que o se controlan mal o tardíamente el embarazo, no vamos a poder dar abasto y los niños, los recién nacidos van a seguir siendo prematuros. Por lo tanto, es necesario el control adecuado del embarazo. Creo que con esto estamos bien.